Al hablar de juegos retadores, muchos son los títulos que vienen a nuestra mente, desde los clásicos como Battletoads o Ikaruga, hasta los más recientes como la saga Dark Souls. Sin embargo, hay una serie que durante años nos mantuvo largas horas despiertos al filo de nuestros asientos intentando superar sus niveles y vencer a sus desafiantes jefes, y esa franquicia es Ninja Gaiden. Pero después de muchos años de aventuras, Ryu Hayabusa desapareció, y es por ello que el día de hoy veremos qué diablos pasó con Ninja Gaiden. Hey, ¿qué tal legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Durante los años 80s, las películas de artes marciales tenían un gran impacto en la industria cinematográfica, desde films de Jean-Claude Van Damme como Bloodsport, la afamada Karate Kid de 1984 o la recordada Big Trouble in Little China. Este tipo de películas estaban por todos lados en las salas de cine. La popularidad de este género llamó la atención de la gente de Tecmo, pues las artes marciales no solo generaban grandes números en el cine, pues los videojuegos también tendrían algunos títulos reconocidos desde GR Kung Fu, Karateka, Double Dragon o Shinobi. Año con año, había una gran variedad de opciones y muchas de ellas se convertían en un éxito inmediato en la industria. Entonces, fue así como en el año 1988, Tecmo pondría manos a la obra y con la dirección de Suichi Sakurasaki, planearía lanzar las primeras aventuras protagonizadas por Ryu Hayabusa. Y es que en su momento, el equipo aprovechó la oportunidad de hacer llegar al ninja a los arcades y a las consolas caseras, solo que cada uno tendría un enfoque totalmente diferente. La versión arcade sería una experiencia side-scroller con una jugabilidad mucho más rápida. Además, se podía unir un jugador más a la partida, ya que este gabinete contaba con un modo cooperativo. El título tuvo distintos nombres dependiendo de la región. En Japón sería llamado Ninja Ryukenden, mientras Europa lo conocería como Shadow Warriors. En este juego, nuestra misión consistía en acompañar a un ninja de traje azul cuyo destino lo llevaba a América, con el objetivo de terminar con un culto liderado por Blade Damus, un descendiente de Notre Dame, quien busca cumplir las profecías de este personaje del fin del mundo. Ya que la aventura tomaba lugar en Estados Unidos, Tecmo se basó en algunas locaciones de ciudades reales, como Los Ángeles, Las Vegas y Brooklyn. En cada nivel encontrabas una ola de enemigos y al final un mini jefe al que tenías que derrotar. Algunos de estos esbirros tenían similitudes con otras figuras populares de los años 80, como Jason Burgess de Viernes 13 o los luchadores conocidos como The Road Warriors. Para la versión casera, Ninja Gaiden tuvo algunos cambios. Comenzando por la búsqueda por ofrecer una experiencia más adecuada a las consolas de sobremesa, con un gameplay y una aventura más larga respecto a la versión de arcade. Esto principalmente a que otros títulos como Contra o Double Dragon hacían lo mismo, ya que los consumidores buscaban pagar un total de 40 o 50 dólares por estos juegos, además de diferente, con una longitud mayor. En la versión original del juego, nuestro personaje no contaba con un nombre, pero para la versión de NES, la figura azul recibió el que conocemos todos hoy en día, Ryu Hayabusa. Y así en 1989, Ninja Gaiden llegó al NES. Y al igual que la versión anterior, Ryu se dirigía a Estados Unidos, pero ahora su misión era buscar venganza por el asesinato de su padre. Esta versión también contaba con power-ups y movimientos especiales los cuales podías utilizar mediante un sistema de puntos, algo muy parecido a lo que había hecho Castlevania. Otra de las razones por la que la versión de NES también resaltó, se debe a algo que es característico ya de la serie, y eso es su nivel de dificultad, pues hasta la fecha, Ninja Gaiden es considerado como uno de los juegos más difíciles en el Nintendo Entertainment System. Desde su lanzamiento, el título se ganó el respeto de la crítica especializada, con algunos medios alabando las cinemáticas y animaciones, las cuales en su momento rompieron el molde a ser consideradas como un nuevo concepto para narrar la historia en momentos en medio del juego, y no solamente poner algo al inicio o al final. El éxito y reconocimiento del juego hizo que Tecmo pusiera manos a la obra en una secuela, y un año más tarde, Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos sería lanzado también para el NES, y tiempo después para la Commodore Amiga y muchos años más para la Virtual Console, lo que permitió a jugadores de Wii, 3DS y Wii U probar este título. Para esta secuela, algunas de las nuevas adiciones consistían en poder escalar muros y también a Phantom Shadow, una habilidad que le otorgaba a Ryu la capacidad de poder utilizar su sombra para copiar movimientos. Al igual que su antecesor, el juego consiguió buenos comentarios, por lo que una tercera parte no se hizo esperar. Llegando en 1991, Ninja Gaiden 3 The Ancient Ship of Doom, el antiguo barco del Lakabose, juego que marcaría el final de las aventuras de Ryo Hayabusa en el NES. A pesar de que el juego era considerado un poco más sencillo respecto a sus antecesores, Tecmo quitó los ilimitados Continues, aunque estos podían ser recuperados en la versión japonesa del juego, mediante un código, algo que no era posible en la versión americana del título. El mismo año, el Game Boy recibió una versión simplificada del primer juego, Ninja Gaiden Shadow, en la que Ryu solo contaba con dos ataques. Originalmente esta sería una adaptación del juego del NES Shadow of the Ninja, desarrollado por Natsume, mismos que se encargaron de esta versión. A su vez, en el mismo año, los dueños de un Sega Game Gear también recibieron una versión de Ninja Gaiden, y aunque la jugabilidad era prácticamente parecida a la de los juegos de NES, la historia no estaba conectada con ninguno de los eventos previos. Este juego fue desarrollado por Japan System House, y a pesar de que vendió bien, muchos lo encontraron como un esfuerzo menor en comparación a los juegos de NES. Sin embargo, este pequeño bache no fue un golpe duro para la franquicia, pues un año más tarde, Europa, Australia y unas cuantas regiones más se encontraron con un juego de Ninja Gaiden lanzado para Sega Master System, el cual fue desarrollado por Sims y publicado por Sega, y tras su salida, ganó la aclamación de la crítica, quienes lo consideraron uno de los mejores juegos de acción de la consola. Tras este éxito, Sega intentó seguir explorando la franquicia, planeando una versión de Ninja Gaiden para el Sega Genesis, la cual tomaba algunos elementos del juego original, a pesar de que este no estuviera totalmente conectado con sus antecesores. No les importaba la continuidad de la historia, les importaba sacar un juego para el Genesis. Pero este nunca fue lanzado comercialmente. Tiempo después, un prototipo fue filtrado en internet. En esta versión, los jugadores se encontraban con un juego dividido en siete etapas y la inclusión de las ya tradicionales cutscenes. Pero siendo un prototipo, no estaba terminado, por lo que era normal encontrar diferentes errores de programación, niveles incompletos o cinemáticas recortadas. La versión de Ryu Hayabusa de los primeros tres juegos vería su final en 1995, cuando se lanzó Ninja Gaiden Trilogy para el SNES, una compilación que incluía los tres juegos originales de la franquicia. Y para esta versión, las cinemáticas fueron redibujadas, y se hicieron algunas modificaciones para que el juego fuera compatible con la política Family Friendly de Nintendo, cambiando detalles en el color de la sangre, que se pasó de rojo a verde, y la eliminación de los pentagramas. Actualmente esta compilación es considerada como un objeto de colección, con copias que rondan entre los 100 y 200 dólares. A pesar de que Ryu Hayabusa se ausentó de la industria durante algunos años, 1996 marcó el retorno del ninja, pero no en una nueva aventura como tal, pues en aquel entonces hizo su aparición Dead or Alive, un juego de Tomonobu y Tagaki, quien anteriormente había trabajado en un port para el SNES de Tecmo Bowl. Este título tomaba cierta influencia de las series de peleas de Sega Virtua Fighter, y en su momento, el juego vendió bien y ayudó económicamente a Tecmo, quienes pasaban por una crisis financiera. A pesar de que la serie Dead or Alive se caracteriza por su roster femenino, uno de los personajes que más saltaron a la vista fue Ryu Hayabusa, quien aparecía como un aliado y mejor amigo de Ayate, hermano de Kasumi, quien es el rostro principal de la franquicia. Desde ese momento hasta la fecha, Ryu ha seguido apareciendo en cada una de las entregas principales de esta serie de peleas, pero no se quedaría encerrado aquí. Pronto, veríamos una nueva aventura de este personaje. Durante 1999, los planes para una nueva entrega de Ninja Gaiden ya rondaban en el aire. Originalmente, se pensaba que la siguiente entrada de la serie formaría parte del catálogo del Dreamcast, pero esto cambió por completo cuando Sega anunció el fin del sistema. Tras este inesperado movimiento, Tecmo pensaba lanzar el juego a la consola de Sony, el PlayStation 2. Pues la segunda entrega de Dead or Alive, la cual también estuvo disponible en el Dreamcast, ya había sido porteada al PlayStation 2. Pero Itagaki tendría otro plan en mente, ya que por aquel entonces, el director quedó impresionado por las capacidades técnicas de la nueva consola de Microsoft, el Xbox, por lo que el equipo terminó por desarrollar esta nueva entrega como uno de los juegos que serían parte de esta consola. La introducción de Ryu Hayabusa en Dead or Alive tampoco era simple coincidencia, pues Itagaki utilizó parte de la historia creada para el juego de luchas como un relato paralelo, que fungiría como puente para el espectáculo principal. A pesar de que el juego se presentaba como un reinicio de la serie de antaño, Itagaki estaba consciente del aspecto que hizo brillar más a la serie en su momento, y eso era su dificultad. Durante su desarrollo, en algunas pruebas tempranas, muchos mencionaron que el juego era difícil de superar, lo que motivó al director a aumentar la dificultad del título, todo con la finalidad de mantener la reputación de esta serie. Previo al lanzamiento de Ninja Gaiden, Tecmo y Team Ninja ya habían probado su suerte con el nuevo sistema de Microsoft, pues como parte de sus cartas de presentación, el equipo lanzó en exclusiva Dead or Alive 3 en el año 2001. El buen recibimiento que tuvo el título de luchas, le dio la confianza al estudio para desarrollar por completo la nueva entrega de Ninja Gaiden en la consola de Microsoft. Por lo que, en el E3 del 2002, anunciaron el regreso de Ryu Hayabusa, juego que tuvo lanzamiento en marzo del 2004. Cuando este título se puso a la venta, llamó rápidamente la atención del público y medios, quienes lo alabaron y consideraron uno de los juegos más desafiantes no solo del sistema, sino de toda la generación. Para muchos, el nuevo Ninja Gaiden resaltaba en su aspecto visual, pero detrás de esa belleza gráfica, se encontraba una experiencia sangrienta, brutal, repleta de armas, magia y caos en su máxima expresión. El juego te retaba una y otra vez, te invitaba a explorar todo tu arsenal y descubrir todos los movimientos posibles para darte una oportunidad de sobrevivir en medio de olas de enemigos dispuestos a acabar contigo. Era un juego en el que la adaptación era importante para seguir avanzando. A pesar de que este título se consideraba como un paquete completo, para Itagaki aún había espacio para mejorar, por lo que un año más tarde lanzó Ninja Gaiden Black, una versión que añadía más cosas a la experiencia original y un nuevo nivel de dificultad. Y aún con la intención de conseguir el juego perfecto, un par de años después, Ninja Gaiden Sigma fue lanzado para el PlayStation 3. Y entre algunas de las novedades añadidas, los jugadores podían vivir parte de la aventura con Rachel. Para el director, el hecho de relanzar nuevas versiones del juego no era ningún inconveniente. Al contrario, él lo veía como la oportunidad perfecta para poder trabajar en el siguiente capítulo de la franquicia. Pasarían 4 años para que después del regreso de Ryu Hayabusa, tuviéramos un nuevo Ninja Gaiden. El primer paso fue lanzar Ninja Gaiden Dragon Sword, juego que marcaría el retorno de la franquicia a una consola de Nintendo, ya que este título fue lanzado en el Nintendo DS. La razón fue que para Itagaki, desarrollar en una consola portátil representaba un desafío, y lo más importante, su hija quería uno de sus juegos en esta plataforma. Mientras que Dragon Sword funcionaba como un puente entre Ninja Gaiden 1 y Ninja Gaiden 2, los fans estaban preparados para un nuevo capítulo de la serie, y la intención para la secuela era crear un juego más divertido respecto a su antecesor. El director decía que había cierta sensación de adrenalina y gusto por ver a Ryu acabando con sus enemigos, pero el concepto principal de esta continuación era crear un juego en el que el jugador se divirtiera mientras realizaba estas acciones. Desde hacía ya tiempo, Itagaki había sido conocido por su perfeccionismo, tratar de crear un producto libre de errores, y por ello cuando escuchó que mucha gente consideraba el juego anterior como una obra maestra, él lo negaba. Para él aún había muchas áreas de oportunidad en esta serie. Refiriéndose al Ninja Gaiden, que trajo de vuelta a Ryu Hayabusa, dijo lo siguiente. Ninja Gaiden no es una obra maestra, la gente dice que lo fue, pero no es así. Hubo mucho ruido, muchos compromisos, varias cosas que entraron ahí, y que mirando hacia atrás sabemos que no nos gustaron. Así que la clave es que para Ninja Gaiden 2, estamos descomponiendo el juego, volvimos y básicamente destruimos el juego entero, y solo tomamos lo que pensamos que era absolutamente esencial para la experiencia Ninja Gaiden, y lo purificamos. Ahora estamos construyendo un juego nuevo encima de eso. Esto nos trajo en el 2008 un juego para el Xbox 360, y que al igual que su antecesor logró ganar comentarios positivos en la crítica especializada, aunque en comparación a la entrega previa, el juego no contó con la misma aclamación, ya que para algunos no hubo muchos aspectos innovadores. Al igual que Ninja Gaiden del 2004, este juego contó con una versión mejorada, Ninja Gaiden Sigma 2, el cual apareció en Playstation 3. Sin embargo, antes de la salida de Ninja Gaiden 2, la bomba explotó e Itagaki renunció a Tecmo, pero también presentó una demanda en su contra. La razón detrás de esto se debía a la retención de una bonificación prometida por sus trabajos anteriores. Pero la demanda también recayó en Yoshimi Yasuda, el entonces presidente de Tecmo, ya que de acuerdo a Itagaki, el trato de Yasuda hacia él y su equipo fue deplorable. A lo cual Itagaki dijo, antes de comenzar el desarrollo de Dead or Alive 4, Tecmo había acordado pagarme un bono de finalización por el título de Xbox 360, que yo produje. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer el pago, Tecmo fue en contra de su acuerdo anterior y rechazó dicho pago. El presidente Yoshimi Yasuda no solo decidió violar este acuerdo, sino que se volvió desafiante diciéndome, si no está satisfecho con la decisión de no pagar las bonificaciones, deja la compañía o demándala. Además, hizo comentarios degradantes sobre mí a mis subordinados y colegas, causándome una significativa angustia emocional y empeorando mis relaciones personales y el ambiente de trabajo, por lo cual no tengo otra opción que renunciar a Tecmo. Itagaki salió de la compañía y su siguiente trabajo fue Devil's Third, juego que fue lanzado en el Wii U y que fue destrozado por la crítica y los jugadores. Por su parte, el futuro de Dead or Alive y Ninja Gaiden parecía un tanto incierto, aunque Tecmo, ahora fusionado con Koei, siguieron adelante con ambas franquicias. En 2012, Ninja Gaiden recibió una tercera entrega, cuya dirección corrió a cargo de Fumihiko Yasuda y Yosuke Hasashi. Desafortunadamente, la ausencia de Itagaki afectó el proyecto, pues a pesar de que algunos aplaudieron el combate y el estilo visual, encontraron esta entrega muy por debajo de sus antecesores, mencionando que este juego no presentaba un gran desafío y estaba a falto de la profundidad que caracterizaba a la franquicia. Poco tiempo después, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, una versión expandida y mejorada del juego, se lanzó en Wii U, Xbox 360 y PlayStation 3. Y a pesar de que la respuesta fue mejor, muchos aún lo encontraban como un título falto de aquello que hacía especial a las entregas anteriores. Seguido de ese juego, en Japón se lanzó un juego para móviles llamado Bungie no Ninja Gaiden. Y a pesar de que en algún momento se pensó la llegada del juego a América, esto nunca sucedió. El último esfuerzo de la franquicia tuvo lugar en el 2004, con un spin-off llamado Jaiva Ninja Gaiden Z, que apareció en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. El juego contó con la participación de Keiji y Nafune, y desafortunadamente también con la peor de las suertes, al convertirse en el Ninja Gaiden peor calificado de la franquicia. Aunque Jaiva Ninja Gaiden Z no utilizó a Ryu Hayabusa como el personaje central, este no desapareció, ya que se pudo ver en Dead or Alive 6, lanzado en el 2019. Pero Ninja Gaiden como tal, no lo hemos vuelto a ver desde el 2014. Aunque los últimos juegos no fueron considerados como un completo desastre, sí fueron vistos como productos deficientes, con una calidad mixta. Y repito, esto no suena tan mal, pero considerando el legado de la franquicia, queda claro que la saga quedó a deber tras la reestructuración de Tecmo y la salida de Itagaki. Algunos rumores acerca del regreso de la franquicia han sonado últimamente, y aunque nada de esto es una confirmación, recientemente ha habido muchos rumores de que la franquicia va a volver. Y aunque no hay ninguna confirmación, sería genial ver de vuelta a Ryu Hayabusa en una de sus retadoras épicas y castigantes aventuras. Y bien Legión, eso es la historia y qué diablos pasó con Ninja Gaiden. Si tuviste un NES, seguramente recuerdas este juego. Si tuviste un Xbox, seguramente recuerdas este juego. Eran títulos increíbles, con una dificultad muy pero muy alta, la cual inspiró a otros títulos. Ahí tenemos a Nioh, por ejemplo, o incluso Sekiro. Aunque Sekiro se inspiró un poco más en Tenchu, pero podemos ver algo de Ninja Gaiden si jugamos este título. Deja en la zona de los comentarios cuál es tu juego favorito de esta franquicia, cómo lo recuerdas y si quieres verlo de vuelta. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones para que te alerte cuando saquemos un nuevo video. Ya tenemos playeras, ya tenemos mercancía del canal, vea nuestra tienda cbj.mx-tienda, link en la descripción. Y si quieres apoyar más este proyecto, vea nuestra campaña de Patreon, también el link está en la descripción. Y como siempre, muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página cbj.mx para noticias y qué viene de contenido en el canal y también síguenos en Twitch, link al equipo en la descripción. Hay muchas cosas en la descripción, ve y chécala para que te enteres de todo lo que hacemos. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita. Yo soy Alex y esto es Cultura de Videojuegos. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!